Es un huracán profesional Que viene y va buscando acción Vendiendo solo amor Aniquilar, pisar por encima Del bien y el mal es natural En tiempo de relax Empolva su nariz El gris Olor en tus caricias Y cuentos chinos Yo seguiré siendo tu mejor fiel La fiebre y el placer ¿Qué puedo hacer? Se convirtió en sucio polvo gris ¿Quién me lo iba a decir? Sus pechos gomalos Y nitroglicerina El olor en tus caricias Tantas vellas de mal de fiel Y cuentos chinos Yo fui atrapado en mi propia red ¿Quién me lo iba a decir? ¿Quién me lo iba a decir? Somos estamos losonen ¿Quién me lo iba a decir? ¿Quién me lo iba a decir? ¡Vamos!